La verdad no es No te olvide, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió Si te digo el sentimiento, toda una vida trae De ignorar cómo dolías Vas a verme conformado, no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amor es como tú, dice, solo se vive una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amor es como tú, dice, solo se vive una vez Solamente me queda apreciar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Vamos, vamos! Y quiero todo el mundo haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Si pudiera despertar y no cansarte Lo haría Si pudiera decir que yo te olvide, lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú, la noche no moriría Si pudiera ser la mala del cuento, juro que lo sería Yo solo voy dejar mi hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y no estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me acorde a mí Que ya no me das a mí Se lo das a otra, quiera de mi boca ¿Por qué me pagaste a ti? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo voy dejar mi hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me acorde a mí Que ya no me das a ti Se lo das a otra, quiera de mi boca ¿Por qué me pagaste a ti? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de este hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Dime cómo quedaron yichses Y me feliz ¿Qué te sigo amando hasta las noches? Pero solo voy a ir a mi babe